El centro universitario abrió sus puertas al nuevo periodo académico con la presencia de estudiantes matriculados en diferentes carreras en el costero municipio de Pilón. Los docentes de esta casa de altos estudios iniciarán un curso que prevé alcanzar la calidad en su proceso para graduar con éxitos a profesionales quienes aportarán sus conocimientos en cada esfera del territorio. Pedagogos, ingenieros, economistas, entre otros, son disciplinas necesarias para el desarrollo científico y cultural de este suroriental municipio granmense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.